El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca te invita a realizar observación electoral con fundamento en los artículos 1º, párrafo 3º y 41, párrafo 3º, base quinta, apartados A, párrafos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero, numeral 2, 25, numeral 1, 26, numeral 1, 29, 30, numerales 1, incisos A, D, E, F y G y 2, 31, numerales 1 y 4, 33, numeral 1, 35, 68, numeral 1, inciso E, 70, numeral 1, inciso C, 79, numeral 1, inciso G, 80, numeral 1, inciso K, 217, numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 186 al 213 del Reglamento de Elecciones y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo INE-CG 1441-2021 y los artículos 30, numerales 2, 3 y 4, 31, 32, párrafo 1, 1, fracciones 1 y 14, 38, fracciones 1 y 29, 149, numerales 1, 2, 3 y 5, párrafo 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Convoca a la ciudadanía mexicana que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 217, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 188, numeral 1 del Reglamento de Elecciones y que deseen participar como observadoras y observadores electorales en el proceso electoral local ordinario en el Estado de Oaxaca a solicitar su registro y presentar su documentación conforme a las siguientes Bases Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como observadoras y observadores electorales deben sujetarse a lo siguiente Obtener su acreditación ante la autoridad electoral Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad, interculturalidad y paridad Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos 217, numeral 1, incisos E, H, I, J de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 204 del Reglamento de Elecciones Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezca ante las y los presidentes de los consejos locales o distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral o, en su caso, ante los órganos competentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Requisitos Primera, ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos Segunda, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección Tercera, no haber sido candidata o candidato a puestos de elección popular en los tres años anteriores a la elección Y, cuarta, realizar los cursos de capacitación, preparación o información que imparten el INE y, en su caso, el IEPCO o las propias organizaciones a las que pertenezcan Quinta, no encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 206 del Reglamento de Elecciones Documentos La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como observadoras y observadores electorales deberá presentar los documentos que se citan a continuación Solicitud de acreditación en el formato correspondiente Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217 Númeral 1, inciso D, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 188 del Reglamento de Elecciones Dos fotografías recientes tamaño infantil de la o el solicitante Copia de la credencial para votar Plazos De conformidad con el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de Oaxaca se estará a lo siguiente Las solicitudes de acreditación como observadoras y observadores electorales se recibirán ante los órganos competentes del IEPCO a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 7 de mayo de 2022 Una vez concluida la revisión de las solicitudes se notificará a la persona para que realice el curso de capacitación respectivo de manera presencial o a través de la plataforma virtual del INE Una vez que se acredita el curso de capacitación y previo cumplimiento de los requisitos Los consejos locales y distritales del INE aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes Para mayores informes, favor de comunicarse al IEPCO en la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana En la calle Gardenias 210, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca También a los teléfonos 951 502 06 30 ext. 225 y 274 O consulta la página www.iepco.org.mx Y consulta también las redes oficiales del Instituto www.iepco.org.mx 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 www.iepco.org.mx